¿Eso ya pasó en la historia? No, yo era yo ¿No viste el video vos de Joselito? No Le ganó Robocop ¿Quién le ganó? Robocop a él Me iba a ganar Robocop y todo ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora? ¿Quién poniendo la testigo? ¿Quién poniendo la testigo? ¿Y yo por qué me voy a decir la testigo? ¿Te pedí lo mismo? Yo no soy ningún ¿V IPT? ¿Es lo mismo? ¿Les podemos despedirlo? ¿Me lo respeto? ¿Se llevó ahí la chatita? ¡No! Me termino más Me tiene miedo ¡Se tienen miedo! ¿O estamos agrees ¿Por qué estábicando ahí? ¿Por qué no tienes miedo? ¡Que te vayas! ¡Que te vayas todo! ¿Cómo me va a ganar? ¿Cómo me va a ganar? ¿Cómo me va a ganar? Te robo a coca a mi del paciente ¡Pero te ganó! ¡Pero te ganó! ¡Aceptalo! ¡Te ganó! ¡Aceptalo! ¡Te ganó! ¡Aceptalo! 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 ¡Que me van a ganar esa porquería! ¡Aceptalo! ¡Aceptalo! ¡Se lo acaba de intentar! ¡Hace vueltos de robo coca! ¡Con el que le ganaron a Botelito! ¡Hace vueltos robo coca! Yo creo que la loba no conoce a los robo coca como de hierro como de óxido como de óxido es de lata no tiene corazón pues si este sabe hay solo así ven que le ganas ven que le ganas depende del apoyo depende no no depende depende de como me la apliquen no me van a aplicar la de Joselito solo para joderme la vida solo por chigarme porque ahorita que llegan a vencer a Joselito ahí ya como que se desconfienta de perder contra alguien que es más es más cobarde no pues los niños yo creo que se los perdí con el arroz ¿en serio? solo con el arroz perdí de ahí los demás fueron empates uno no el arroz el arroz el arroz el puro sabor ¿competiste? no empates ¿con quién competiste? por la tanga no fueron por una de otros países por una tanga pero la tanga que yo me la pude 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 ah no 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 No, no estaba, no estaba. Hay que hablar lo que es. Y dejar de estar temiendo porque a mí a mí. Bueno, si, a ver. Hay que cambiar. Ya que di. Dije que nomás vino el de Dinti al tubo. Ya no viene. No, no, para que ya. Oye, podemos poner ahí en los títulos. Claro que sí. Que la Loba de Plata Libertad va a estar. Para que la gente sea emotiva. Voy a ir con la banda. No, me vamos con vos, Joselito. Vení. Joselito, vení. Sabrosón. Ah, va, Joselito. Sabrosón. Pues sí, entonces, David. Yo sí voy a ir. Esta vez les prometo llegar y pasarla a lo máximo. Pero yo me tengo que ver en este tema. Por el plan de que voy a ser fuerte. Y ahí es una situación más rechazada. Nos venimos a las cinco allá. ¿Crees que no está bien a esa hora? Sí, porque agarra una que vaya para esta tecla. Eso de las siete todavía. Sí, o de las seis ya está aquí. Porque ya habías andado como a las siete aquí jodiendo. No, pues está bueno. Mira, de veras, de parte de todos nosotros. Gracias porque nos van a acompañar allá, ¿verdad? No, pues claro. Pero de verdad, dice, pues sí, porque también va. Le dicen ahí. La Tépeleca. La Tépeleca tiene que ir con tu, pero... Dale, dale, dale. Dale, la Tépeleca. Pero me voy todo bien, güey. La Tépeleca. Jalecito ahí. Ahí está bien. Ahí está. Como que un ágil eléctrico le pasó ocho de agua. Donde que la sale, que ahí la tiene. La Tépeleca tiene que ir con la Tépeleca. No, yo no sé. No se ha hecho positiva nunca. Actividad dinámica. Actividad dinámica. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la humorosa. Esa es la melosa. La tinta nunca. Esa es la caballosa. No, no. Yo cada semana me hago. ¡Vuela! ¡Tá activa! ¡Vuela! ¡Tá activa! ¡Tá activa! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¿Qué herida está activa? ¡Ah! ¡Qué herida está activa! ¿Está activa? ¡Sí! No, pues nada. ¿Va a regresar David a... Este... David a la nueva de práctica? No, no se va a regresar. Porque así hago mi tiempo. ¡Sí! ¿Sábado o domingo? No, sábado o domingo. ¿Es el mismo día? ¿Es el mismo Daba? ¿Dile qué día van a volver a ir? Sí, porque la verdad es que la vez pasada contábamos con vos. Pero Charly también dijo la noche en vivo. ¿Quién es ahí, ya? ¡Sí! Es que él me invitó y yo dije el miércoles fue. No me acuerdo que iba a nacer. Y me dictó él. Y yo iba a llegar, pero mi patrón no me quiso dar permiso. ¿Qué? Sí, me retrasé dos semanas en las vías y retrasarse en eso después no me van a tomar con gente. ¿Qué? 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 Me haces un montón porque así solo los domingos me dan un montón para ti. Allá en Ciñan, ahí donde estaba trabajando, como ahí estoy a la busca, ahí tengo un montón de gente para comprarlo, me dijo, no te voy a comprar porque quiero darte lo específico, no me compro verduras por darme. Sí, me voy a quitar el sol. El es el boom ahorita, el es el boom. En todos lados anda acá, en el top 10 está. ¿No anda los cuan? Ah, el top 1, sí. El dulcero anda en el top 10 ahorita. No, el culero está agotado. No, el es el top 10. El top 10. No, creo que la cita es en el top 2. No, 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 no. Todos los días lo agarran como empate. No, que, 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 pero es la primera vez que yo bailaba antes. Es la primera vez que me mira. Hoy ya nos habíamos visto. Sí, pero lo habíamos visto y no venía a bailar aquí. Ay, ¿en dónde? Ah, ¿en dónde? Ya con miedo, ya. En otros trampos no había visto. Ay, qué fuerte. Y es que además lo reconoce con ropa. ¿En otros trampos? Sí. ¿Cómo has cambiado? Ya viste, va. Sí. ¿Cómo has cambiado? Se confundió con el castrito. ¿Qué buce? Sí, me confundió. Yona que tiene bien gordito. Solo el pollo campeón. Solo el pollo campeón. Pura merienda. Mucho, mucho campeón. Y en la playa. Y en la noche. Viste a mí, llévenme a la playa. Yo tengo dinero. Vaya. Vaya. ¿Este tiene carro? ¿Este tiene carro? Uy. ¡Ay! 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 ¡Manos de ave de aprestado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Loca! ¡Ay! ¿Este ya conocían? ¿Pues ya lo conocían? Sí, hombre, íbamos a ver nada. ¡Ay, él no! ¡No hemos caminado, pero hemos venado! ¡Es la misma pista! ¡Es la misma pista! ¡Es la misma pista! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Porque aquí ya terminamos más patos que aquí! ¿Por qué que más del agua pasa acá? ¡Las tripas! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡Ay! ¡Quedan ustedes dos bien caballos! ¡No hay que quitar! ¡Jajaja! ¡No hay que quitar! ¡Ey! ¡Ey! ¡El calzón chino te va a hacer! ¡Vamos bien feliz! ¡Que te adelante! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡Esta calzón chino! ¡Esta calzón chino te quiero decir! ¡Ah! ¡Para acabar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya vete! ¡Era de mi niña! ¡Vaya!